5-2 para Benicarlo, triple del pivoc serbio, del 5 de Benicarlo. Buena jugada ahora, triangulando. Devuelve el balón a Costa, cruza toda la pista Sabat, el balón es para Esteban, Esteban con Sevillano, Sevillano para Hester y Hester a una mano del balón. Sabat botando, abriendo bien, Dijkstra, Sevillano, Hester, vaya mano de Ferrando, cómo arriesgó y Sevillano entra solo y anota.